Los ciudadanos sirios votaron el domingo en las primeras elecciones municipales que se celebran desde el inicio de la guerra en 2011. Al final de la tarde, las autoridades decidieron extender el horario de votación durante cinco horas, hasta la medianoche local, argumentando la gran afluencia de ciudadanos según la agencia oficial SANA. La última vez que participé en las elecciones fue hace siete años. Esa vez voté por el presidente Bashar al-Assad. Ahora elijo otra vez y voy a votar por los hijos de mi pueblo. Espero que puedan ayudar a nuestro pueblo y reconstruirlo. Los medios de prensa controlados por el gobierno se abstuvieron de brindar cifras de participación. Los domingos son días laborables en Siria, lo que en teoría complica la asistencia de votantes. La mayoría de los candidatos están afiliados al partido BAS, del presidente Bashar al-Assad, lo que provoca escepticismo entre algunos de los habitantes. Los nuevos consejeros municipales tendrán más responsabilidades que sus predecesores, sobre todo en materia de reconstrucción y desarrollo urbano, una de las prioridades del presidente sirio. Los comicios tuvieron lugar en los dos tercios del país que se encuentran bajo el control del gobierno. La principal región aún libre de su control se encuentra en la provincia de Ilib, donde la población vive con el miedo a una ofensiva inminente de las tropas gubernamentales apoyadas por Rusia. Gracias. 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 Gracias.